¿Y qué es lo que se está ocultando aquí? Aquí se está hurtando, se está robando el debate político a los madrileños para que realmente sepan qué está proponiendo cada partido. Se vio en el debate de Telemadrid, se vio claramente que no hay propuestas razonables para la España que madruga, no hay propuestas razonables por parte de la izquierda. Se vio. Y a raíz de eso lo que se ha querido es romper todo tipo de debate en el que se puedan sencillamente exponer las propuestas, los argumentos y que la gente decida. Pero veamos, ¿por qué han surgido estas elecciones? Estas elecciones han surgido porque se quería hacer una moción de censura en un oscuro despacho hurtándole también al pueblo madrileño, a esa España que madruga, la posibilidad de decidir sus representantes políticos como se tiene que hacer en una democracia, que es en elecciones. Y en ese momento la presidenta Isabel Díaz Ayuso, diciendo, vamos a elecciones y que hablen los madrileños. La actitud del Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero, español, veamos, sí que está partido, y socialista sin duda alguna lo es, eso sí que lo es, unidas Podemos, Partido Comunista en España, lo que querían hacer, lo que quisieron hacer y ha sido el detonante de estas elecciones, era hurtar la soberanía al pueblo madrileño para elegir sus representantes políticos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se les ha devuelto ese poder al madrileño, a cada uno de ellos, para que decidan qué representantes se quieren. Bien, empezamos con la campaña. Primer hecho es, unos quieren evitar las elecciones y que sea el pueblo madrileño el que decida y quiere hurtar ese poder al pueblo madrileño para llevarlo a un oscuro despacho en el que haga una negociación. Ciudadanos, Partido Socialista y el Partido Comunista Unidas Podemos. Espera, espera, espera.